Hoy, en Clubes del Mundo, os vamos a hablar del Rio A.B. Fútbol Club. En la recién concluida temporada de 2019-20, fue el equipo revelación de la Liga Portuguesa, alcanzando el quinto puesto, y clasificándose para la próxima edición de la UEFA Europa League. El Rio A.B. disputa sus partidos como local, en el Estadio del Rio A.B., conocido popularmente como Estadio Dos Arcos, y que cuenta con capacidad para algo más de 12.800 espectadores. El recinto deportivo, fue inaugurado en 1985, y solo dispone de tribuna y lateral, sin gradas en los fondos. El estadio es propiedad de la Cámara Municipal de Vila Do Conde. En los alrededores hay dos campos anexos de césped artificial, utilizados por las categorías inferiores. El Rio A.B. Futebol Clube, es conocido con los apodos de, Río Grande, Vilacondenses, y Río Avistas. Fue fundado el 18 de enero en de 1939, por un grupo de ciudadanos del pueblo de Vila Do Conde, tomando como nombre el río de la localidad. Se afiliaron a la Asociación de Fútbol de Oporto. Poco después de dar los primeros pasos, el Rio A.B. comenzó a lograr sus primeros títulos regionales. En 1942, el equipo de Vilacondense fue el campeón promocional de la Asociación de Fútbol de Oporto, siendo su primer título. Desde su debut en el torneo de la Asociación de Fútbol de Oporto en 1942, el equipo permanecería tres décadas en competencias regionales, alcanzando algunos títulos de índole territorial. En 1968, empezó a participar, en la competición nacional de la Copa Portuguesa. A partir de finales de la década de 1970, el Rio A.B. tuvo una progresión fulgurante. Se convierte en campeón nacional de la tercera división en 1977. Después conseguir Rio A.B., el título de campeón nacional de la tercera división nacional, muchos sabían que ese día quedaría marcado en la memoria de los aldeanos. Entonces comenzó una era que sería un punto de inflexión para el club de Vilado Conde. Dos años después, en 1979, asciende a la primera división portuguesa por primera vez. Cualquiera que haya seguido al Rio A.B., desde ese momento, dice que fue desde entonces, que el club Vilacondense comenzó a atraer multitudes, y que finalmente dejó de confundirse con el club deportivo A.B. A partir de ese momento, todos supieron que Rio A.B. Fútbol club, era sinónimo de Vilado Conde, y viceversa. Su estreno, en la máxima categoría, terminó finalmente ocupando la última posición, y tuvo que descender. La mejor temporada de la entidad, tuvo lugar en 1982, año del regreso a la élite, cuando el Rio A.B. finalizó quinto en liga, bajo las órdenes de Félix Mourinho, el padre del famoso entrenador José Mourinho. Dos temporadas más tarde, en 1984, el mismo técnico, conduciría a los verdiblancos hasta su primera final de la Copa de Portugal. Aunque no pudieron hacer nada frente a Loporto, perdiendo la final por 1 a 4, sí supuso un gran éxito llegar hasta ahí. Ese mismo año de la final de Copa, también se inauguró el nuevo estadio del Rio A.B. En el resto de la década de 1980, se mantuvieron con apuros en primera hasta descender en 1988. El regreso del río A.B. primera, se produjo en la temporada 1996-97, pasando a convertirse en un equipo ascensor con problemas para mantenerse. Desde su último ascenso en 2008, la entidad ha trabajado para consolidar su estancia en la élite. Para ello contaron, con el exfutbolista Nuro Espíritu Santo en el banquillo. 2014, se convierte en un gran año para los verdiblancos. Logran disputar tres finales nacionales. Su segunda final de la Copa de Portugal, la Supercopa, y la Copa de la Liga. Las tres finales las pierde ante el mismo equipo, el Benfica de Lisboa. A raíz de esa actuación, el Rio A.B. pudo disputar la ronda previo de la Europa League de la UEFA 2014-15. Gracias a un gol en el último minuto, ante el Elfborg sueco, logró superar la fase de clasificación, y llegó a jugar por primera vez la fase de grupos, de una competición europea. Dicho grupo estaría compuesto por el Dinamo de Kiev, el Esteaba de Bucarest, y el Abort BK de Dinamarca, quedando el Rio A.B. último de su grupo. Llegarían dos nuevas participaciones en la Europa League, en 2016, y 2018, pero en ambas quedó eliminado en la ronda de clasificación, ante el Slavia Praga, y el Haji Enya Bialstok, de Polonia, respectivamente. En la recién terminada temporada 2019-20, y a las órdenes de su entrenador Carlos Cardalal, el Rio A.B. volvió a sorprender, con un fútbol vistoso y efectivo, acabando quinto en la liga portuguesa. Sonado fue el fichaje de Fabio Coentrao, que llegó al Rio A.B. para aportar más experiencia en defensa. Los rivales más directos de los verde y blanco, son el Gil Vicente, el Farmal y Cao, o los equipos de la zona metropolitana de Porto, como el Boavista, o el Porto Fútbol Club. Y esto es todo por hoy amigos. Fue un placer informar de la buena temporada que realiza el Rio A.B. Como siempre, dejad vuestros comentarios, y compartid este vídeo si os ha gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.